Un nuevo asesinato se vivió en la región del Catatumbo. Un hombre fue ultimado a bala en el sector de La Curva en el municipio de Convención el 16 de enero. Al cuerpo de la víctima le fue dejado un papel con un mensaje en su pecho. Bueno, es lamentable el hecho ocurrido sobre la parte del sector La Curva. Pues llega información a lo que tiene que ver a funcionarios de la estación de policía de Convención sobre, al parecer, un hecho lamentable donde un ciudadano, al parecer, por muerte violenta, fallece. El cual, por parte de nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional, que se encuentran en este municipio, inician lo que son el procedimiento de actos urgentes y a través de la Fiscalía General de la Nación se iniciará el tema investigativo sobre el motivo de este hecho. Por el momento se realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer este nuevo crimen.